Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al diario, gracias por acompañarnos y por hacer parte de esto y como siempre les digo, por abrir su mente y su corazón. Hoy se une a nuestra familia María, ella es clarividente, médium, angelical y hoy vamos a aprender de eso que es médium, cómo tiene contacto o tener contacto con los ángeles, cómo buscar esos mensajes, cómo contactar con nuestros seres queridos que ya han trascendido, que ya han cambiado de forma como hemos aprendido. Así que te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y bienvenida a esta familia. Gracias Diana, feliz de estar en tu programa que siempre te he seguido, me encanta. La médiumnidad es para contactarnos con quienes ya no están en este plano físico y la clarividencia angelical es para contactar con los ángeles y que ellos nos traigan mensajes. Y eso quisiéramos hacerlo todos los días de nuestra vida, buscar esas señales, buscar esa guía espiritual. Muchos son escépticos, muchos lo creen, lo hacen y de pronto no ven las señales suficientes, entonces dicen que, bueno, dudan mucho. ¿Cómo ves tú a los ángeles y a los seres que ya han trascendido? Ok, bueno, la médiumnidad, como dije, es para comunicarnos con quienes ya no están en este plano físico. Los médiums somos canales para llegar a ellos, a quienes ya se fueron y hacer el puente entre quienes están acá. Las médiumnidades son muy lindas y son muy fortalecedoras, puede ser en un duelo o cuando ya ha pasado mucho tiempo, porque en mi caso yo he contactado personas que llevan 58 años de fallecidas, por ejemplo. Tuve el caso de un señor que cuando él tenía 6 añitos se le murió un hermano que tenía 2 añitos y contactamos a este hermano y fue hermoso. Los médiums lo que hacemos, como te digo, es ser un puente, entonces se hace la conexión con esta persona y las personas, pues al menos yo, no sé los demás médiums cómo los ven, pero yo veo la persona y la imagen, la describo, le digo, era una persona así, así, así. Es muy particular porque a veces llegan con la ropa que estuvieron en el funeral o con la ropa que más les gustaba o me muestran, a veces me contactan para, comuniquémonos con mi abuela y yo les digo, veo una persona joven, no, pero es que ya era mayor. Resulta que la persona se muestra joven porque fue la mejor época de su vida. Ellos muestran un lugar donde estuvieron o donde nacieron, la casa donde vivieron, por ejemplo, si hay un cumpleaños cerca en la familia, un cumpleaños próximo o algo que pasó, un cumpleaños que recién pasó, también lo muestran y me dicen la fecha, entonces yo pregunto, ¿quién está próximo a cumplir el año? Ah, tal persona y lo muestran. También muestran cosas de su funeral, cómo fue, que se dieron cuenta. María, ¿cómo hacemos las personas que no tenemos ese don para contactarnos con los ángeles, para contactarnos con nuestros seres queridos? Mira, con nuestros seres queridos, ellos tienen muchas formas de manifestarse. Puede ser que tú sientas el olor de esa persona, es muy particular y tú lo sabes. En sueños, lo que sí hay que tener presente es que cuando ellos se presentan mucho en sueños, literal es algo que te quieren decir. Hay que contactar porque siempre hay un mensaje ahí oculto. También sientes la presencia, es como si alguien te acompañara o empiezan en tu casa a perderse cosas, a perderse objetos. Una de las cosas que siempre le digo a las personas que me consultan es, uno, ellos no son santos, ellos son personas que pasaron a un nivel espiritual y almático distinto porque el alma va cumpliendo niveles y no son ángeles. Esto de tengo un ángel en el cielo, las personas que fallecen no se convierten en ángeles. Para ser un ángel eso es un proceso y es un tema totalmente aparte. Entonces, para contactar con ellos por un medio o si queremos como sentirlos es en oración. Ellos donde están, eso es lo que hacen, interceden con oración por nosotros. Cuando una persona va a fallecer es totalmente cierto que ellos sí sienten que se van a morir. Y empieza un proceso donde el cuerpo empieza a cambiar, las personas empiezan a decir cosas. Cuando se hacen las mediunidades, las familias, porque he hecho mediunidades con familias completas, y me dicen, ay claro, él había dicho esto, ay él había mostrado tal cosa, sí, él me ha dicho que fuéramos a tu lugar. Realmente las personas sí presienten la muerte. Quiero presentarles mi libro, Un Duende en mi Cabeza. Una fábula divertida en donde vamos a aprender a gestionar emociones y hacer un cambio real en nuestra vida. Ya lo puedes encontrar en todas las librerías del país y desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir en buscalibre.com y que el duende de tu cabeza te enseñe verdaderas lecciones de vida. Léelo y disfrútalo. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Mónica Pineda con más de 13 años en medicina estética. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotras en el diario. Y hoy tengo una propuesta que hablemos del láser anti envejecimiento y el láser como tratamiento de muchísimas bondades para la belleza de hombres y mujeres. Hola Diana, mira el láser LND Jack que tenemos en el consultorio es un láser de pico segundos el cual es una plataforma que contiene varios lentes que sirven para trabajar diferentes patologías. Entonces contiene el lente de 1064 que es súper funcional porque es el que hacemos el maravilloso Hollywood Peel donde hacemos un recambio epidérmico aclarando manchitas suaves, cerrando poritos, estimulando colágeno y mejorando la calidad de la piel. También este mismo 1064 en otras intensidades y en otras técnicas funciona para quitar tatuajes de tintas negras, de tintas azules, de tintas oscuras, cierto. El láser de 532 funciona para quitar lo que son los efílides, para quitar puntualmente léntigo solar, esas manchitas que salen muy redonditas por el sol y el envejecimiento, las pecas y también sirve para quitar tintes, lo que son azules, verdes, cafés, marrones de los tatuajes. El 755 es fraccionado y nos sirve para mejorar la calidad de la piel y estimular colágeno, ya hacer un recambio epidérmico también para controlar el acné. Y el 1064 tiene una cosa muy hermosa porque es el láser predilecto para el tratamiento del melasma, esas manchas café oscuro que salen en las mejillas o en la región frontal o en la parte central del rostro. Hay muchas personas que se preocupan demasiado por sus cicatrices y tienen la idea de que una cicatriz jamás se borra. Esto hoy lo vamos a derrumbar porque sí hay un tratamiento idóneo para esto. ¿Cómo se borran las cicatrices? Mira, el láser, el Eco2 Plus, el láser de CO2 es un láser que es el estándar one para tratamiento de cicatrices, de todo tipo, cicatrices de acné o todas las cicatrices que nos han quedado en la carita, el gatico me rasguñó, el perrito me mordió o tuve un accidente y me quedó una cicatriz en la frente o en la cara. Aparte de eso, para las cicatrices posquirúrgicas, cuando se hacen abdominoplastias o mamoplastias, es el láser estándar one para tratar cicatrices. ¿El láser también es indicado para la depilación definitiva? ¿Cómo funciona esto? Mira, el láser estándar one para depilación es el láser 808 nanómetros, que ya está dicho que es el que mejor funciona, es el que mejor llega al folículo piloso y produce cierre de este. Es una sesión cada mes y puede durar de 8 a 10 sesiones, dependiendo el engrosamiento y el tratamiento hormonal o androgénico que el paciente maneje en su crecimiento de pelo. ¿El láser tiene alguna contraindicación? Cuando no funciona para un tipo de láser, se puede hacer otro tipo y manejarlos en diferentes grados de intensidad. Yo creo que todos los pacientes pueden ser pacientes para láser. Doctora, la pregunta de muchos, ¿el láser definitivamente se utiliza para rejuvenecer? Nuestro láser pionero para rejuvenecimiento y hacer un resurfacing es el láser de CO2 de Lutronic, que es el Eco2 Plus. Es una de las plataformas únicas aquí en Medellín y en Colombia, trabajando para hacer estímulo de colágeno, tensar la piel, cerrar los poros, mejorar cicatrices de todo tipo. Bueno, funciona para mil cosas. Muchísimas son las bondades que trae el láser en nuestra piel y en el beneficio de la belleza de hombres y mujeres. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este diario. Hasta pronto. ¿Qué es el láser? Los ángeles, estos seres espirituales, estos seres de luz. Entonces, te voy a hacer tres preguntas. Primero, ¿cómo contactar con ellos? Segundo, ¿cómo leer sus mensajes? ¿Cómo estar atento a sus mensajes? Y tercero, si ellos nos ayudan a materializar cosas que necesitamos en esta existencia. Claro que sí. Bueno, los ángeles se manifiestan de muchas formas. Los ángeles se manifiestan en un ave. Ahorita que habían acá unas mariposas bellísimas, son ángeles, ellos se contactan en números. Por ejemplo, el tema de la numerología, la secuencia numérica del 555, el 777, todo eso tiene un significado especial. El 1111. El 1111, que es inicios. Cuando se presenta el 1111, el 77 y el 22, es maravilloso. Y el 33 es una protección divina y angelical preciosa. Entonces, ellos se manifiestan de esta forma. ¿Cómo contactamos con ellos? Simplemente concentrándonos y pidiéndoles a ellos que nos hablen, que nos traigan ese mensaje. ¿Cómo se materializa? Ellos te ponen el medio, ellos te ponen la persona, ellos te ponen la idea. A veces tú estás en un conflicto, en una decisión y les hablas a ellos. Les pides, necesito una respuesta, necesito saber qué hacer con este tema. Y tú te despiertas y piensas, ay, yo debería ir o llamar a tal parte. Mira, es una cosa sencillísima. ¿Y cómo no confundir esos mensajes? ¿Es producto de mi mente o en realidad estoy recibiendo un mensaje? ¿Cómo haces para identificarlos y no caer en el famoso? En el cliché del juego. Y sobre todo cuando somos tan mentales. Exacto. Eso es un tema, siquiera tocaste el tema del ego. Porque hay que tener mucho cuidado. Quienes somos mediums o quienes somos clarividentes, debemos tener mucho cuidado y no caer en tema del ego. Porque la gente, las personas tienden a poner como un santo a quien tienen una cierta capacidad y eso no. O sea, mira, entre más alto sea tu ego, menos son tus dones. Es así. Y además es un don que se manifiesta a través de ti. A través de ti. Hay una frase que dice, ante la duda, abstente. Y es muy cierta. Cuando hay algo que no te da, da para atrás dos pasos. Y los ángeles se manifiestan de esa forma. O tú sientes mucha paz, o sientes, bueno, ya hablando de lo que puedes sentir físicamente, sientes calor y sientes la necesidad de tomar agua, sientes sed. Pues en mi caso pasa mucho. Y he visto personas que les pasa. Así se manifiesta físicamente. Entonces, pongamos ejemplos para que sea más fácil para la gente. Tú tienes una situación y quieres pedir ayuda angelical. Invéntate la situación que quieras. Por ejemplo, tienes una propuesta. Sí, quieres una propuesta laboral. Estamos conectadas. Quieres un negocio. ¿Cómo saber si te conviene o no? Primero, ¿cómo pides las señales? ¿Y cómo estás atenta a ellas? Porque hay algo muy lindo, y esto hay que decirlo. Las señales llegan todo el tiempo, pero a veces estamos tan concentrados en nuestro corre-corre, nuestro ego está tan alborotado, pensamos que nos las sabemos todas, que hasta ahí llegan las señales. Pero cuando te conectas, realmente empiezas a recibirlas y a percibirlas de una manera increíble. Me encanta que toques el tema del ego, porque de hecho cuando hago las sesiones tanto de mediunidad como de lectura angelical y clarividencia, me ha tocado con personas decirle, mira, no puedo. Tienes que estar un poquito más concentrada, bájale 5 a tu nivel de ego, y le toca literalmente decirles así, porque eso bloquea. Entonces, la mejor manera de llegar, ¿cómo te escucha Dios? Cuando tú le permites llegar a tu vida. Cuando tú le entregas el control a Dios y le dices, esta es mi vida, mira qué haces con ella, él es Dios, él sabe qué hacer. Lo mismo pasa con los ángeles, tú te concentras y les dices, tengo este problema, ¿qué me sugieres? ¿A quién me van a poner en el camino? ¿A dónde debo ir? Es conectar con ellos y permitirles hablar. Me ha pasado con personas que llegan y me dicen, es que yo escuché anoche que alguien me hablaba y me decía que sí compraré el carro. Y yo le decía, pero, ¿te dijeron o lo quisiste escuchar? Porque cuando es el ego, es una lucha mía contra la corriente, contra lo que va, contra lo que el mundo, la vida me está diciendo, y es una lucha porque es que yo tengo que tener ese carro, porque mi hermana también lo tiene, y porque yo tengo este puesto y tengo que tener un carro. Otra cosa es, mira, no hay nada más hermoso que la humildad. Cuando una persona es sencilla, cuando es humilde, cuando trasciende espiritualmente y sabe que su base es el espíritu, lo demás no le afecta. O sea, al punto que sabes que lo material es añadidura. Cuando entiendes que si lo material también vives, que tu ser es básicamente espíritu, empiezan a llegar las cosas. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de ellas. Esa dependencia de necesito esta casa, necesito este carro, necesito, ese necesito es lo que Dios te hace entender y los ángeles no los necesitan, los quieres. Mira, es como cuando uno ve a una persona que tiene un puestazo en una empresa y tú lo ves en una tristeza, en una amargura, y sales a la esquina y ves al señor que vende paleta y el señor está feliz sonriéndole a todo el mundo. Eso es, de eso se trata. Y ese señor puede tener su casita, todo lo necesario, tranquilo, sin eso. Entonces, es soltar. Cuando tú sueltas, le entregas el control a Dios y permites que los ángeles trabajen, las cosas llegan. Hablemos de diferentes arcángeles y cómo pedirles en determinada situación, hablemos del que me puede ayudar o guiar en asuntos laborales, en asuntos amorosos, en asuntos de paz, en asuntos de salud. Al menos con los que yo trabajo, que son los de la Biblia, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, que Uriel está apenas como entrando en ese equipo, por decirlo así. Uriel es para la bendición económica y va con velón amarillo. Rafael, para la bendición de salud y bienestar, va con velón verde. Miguel, que es protección divina, Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios. Cuando tú le pides al arcángel Miguel, tú sientes esa protección. Y mira, pasa que tú le pides a Miguel en la madrugada, por ejemplo, protégeme, hoy necesito que estés aquí, o protégeme siempre, o rodea tu casa. Pasa que esa persona que te va a hacer daño, así sea mentalmente, se detiene y no llega a ti. Miguel es especial para eso, tener la imagen de Miguel en la casa, en la oficina. Pedirle a Miguel que te cuide es lo mejor, tener su imagen, desde que con la espada. Siempre a las personas que me consultan yo les digo, pídele a Miguel que con tu espada te defienda y con sus alas te proteja. Y eso pasa, eso literal es así. Miguel tiene un poder impresionante y escucha. Y Gabriel, que es fortaleza y mensajero de Dios, es para que él te diga mensajes y te traiga y te canalice lo que debes hacer en determinada situación. Y también el don de la comunicación, cuando tienes una entrevista de trabajo, cuando tienes que exponer ante otras personas. A Gabriel se le pide eso, porque pues Gabriel es para la comunicación, por lo que anunció, pues fue el ángel de la anunciación. A él se le pone Belón Azul, porque el azul es canalización y todo comunicación. Y a Miguel, Belón Rojo. ¿Basta solo con invocarlos? ¿Ya con eso tienes? Puedes invocarlos, pero hay que creerles. Claro, si hay gente que lo hace, como desafiando, porque a ver si sí es verdad. Exacto, ¿qué es lo que nos pasa a los médiums? Muchas personas llegan a la consulta, como, probemos a ver si sabe. Y pues nosotros nos damos, pues yo me doy cuenta. Entonces lo mismo pasa con los ángeles, no nos desafíes, créeles. Vamos a ver si se me da. La mediunidad, se dice así, y la clarividencia es de algunas personas que nacieron con el don, o el don lo tenemos todos y algunos se desarrollan y otros no. Mira, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades. Algunos los desarrollamos más que otros. Pero en especial la clarividencia y la mediunidad sí vienen en el nacimiento y no son para todos. Sí son dones muy especiales. Entonces la clarividencia te permite ver más allá, mirar lo que de pronto tú no alcanzas a entender. Esa es la clarividencia. Y la mediunidad, pues es la comunicación con quienes ya no están en este plano físico. Muchas personas preguntan, ¿dónde lo estudiaste? No se estudia, viene en el paquete. O sea, es así. No siempre se desarrolla durante toda la vida. En mi caso yo lo tuve toda la vida. Solamente que ya grande fue que decidí hacerlo. Por ejemplo, a raíz de que yo trabajaba en empresas y salí de una empresa, entonces cuando tú sales de 45 años de una empresa, ¿qué hago? Y habían personas que me decían, pero desarrolla esto. Y empecé y me ha ido, pues gracias, ha ido muy bien. Pero es así, o sea, eso viene con las personas. Puedes documentarte. Bueno, hay un autor que se llama Rulof, que él habla mucho del tema de discernimiento de espíritus, de la mediunidad. En mi caso me ha servido muchísimo, pero realmente como tú dices, son dones. Eso viene desde que naces y tú lo sientes y desde niño sabes qué es lo que está pasando. Solo que de pronto el temor de desarrollarlos. Y pues en mi caso yo vengo de una época donde hacer eso era, ¿está loca o la están espantando? Ahorita un niño hace eso y le dicen, wow. Entonces lo llevan a psicólogo, pasa todo, pero a mí me tocó diferente. Y me imagino que a muchos medios les ha tocado así, porque además empieza la gente como a hacerte a un lado, como, ¿por qué dice eso? ¿Está loca? Porque una de las cosas que tiene el ser medio uniclar y vidente es que tú necesitas mucho la soledad. Muchísimo. Es una necesidad. Conexión. Total, total. Y tienes que aislarte completamente como para reconstruirte, como para volver a encajar. Entonces las personas no entienden eso. Qué bueno que hoy nos hayas enseñado qué es esto de ser medio un clarividente, cómo se ve, cómo se siente. Y qué bonito lo que haces. Esto es un gran don, definitivamente, para contactar, para recibir mensajes y para ayudarle a muchísimas personas. Muchas gracias, María, por estar aquí. Recuerden que ser feliz es una decisión y que cada día de nuestra vida optamos por eso, trabajamos por eso y la ayuda angelical y la conexión puede también ayudarnos de mucho para tener fe, para saber que las cosas siempre van a ir bien. Les mando un beso y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Muchas gracias, María. Gracias a ti, María. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.